¿Es posible creer en Dios sin apelar a la Biblia? ¿La existencia de Dios solo depende de la Biblia? Hola, mi nombre es Josué Medina. Soy miembro del Ministerio Fe Razonable en Chile y ayudo a personas a creer en Dios y a creer en las verdades del cristianismo por medio de mi canal de YouTube y la página de Facebook, Ayudando a Creer en Dios. Antes de presentarte el contenido de hoy, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y a seguir esta página donde puedes encontrar más contenido que te pueda ayudar a compartir la fe cristiana con más personas. Bueno, pasemos al tema de hoy. En este video te quiero explicar qué es la teología natural. La teología natural puede definirse como la rama de la teología cristiana que busca explorar la justificación de las afirmaciones del cristianismo aparte de los recursos de la revelación divina autorizada. Explora qué garantía hay para las afirmaciones de la verdad de la fe cristiana sin apelar a las escrituras. La teología natural, como su nombre lo indica, es lo que podemos aprender acerca de la existencia de Dios aparte de los recursos de la revelación divina autorizada. La teología natural es el resultado de la reflexión humana sobre el orden creado y sobre la revelación general de Dios al mundo. Entonces, por medio de esta reflexión, la teología natural crea argumentos que hagan la existencia de Dios más explícita para las personas. En esta serie de videos que crearé estudiaremos principalmente cinco argumentos a favor de la existencia de Dios trabajados y defendidos por el Dr. Craig que es el fundador del ministerio al que pertenezco. Estos cinco argumentos forman un caso acumulativo de la existencia de Dios. No deberíamos pensar que la existencia de Dios depende de la fuerza de un solo argumento. Más bien, deberíamos pensar que los argumentos proporcionan evidencia acumulativa. Cada argumento refuerza a los demás. Esto se puede ilustrar de la siguiente manera. Es como un caso construido en un tribunal de justicia donde la fiscalía presentará todo tipo de pruebas para tratar de demostrar que el acusado es culpable. Por ejemplo, huellas dactilares, el testimonio de un testigo ocular, la motivación que llevó a la persona a cometer el crimen, etc. Toda esta evidencia por sí sola a lo mejor no haría que el acusado sea culpable. Sin embargo, en conjunto, la fuerza acumulativa de todas estas consideraciones podría hacer que el acusado sea culpable más allá de toda duda razonable. Pasa lo mismo con los argumentos a favor de la existencia de Dios. Juntos constituyen una evidencia razonable acerca de la existencia de Dios. El Dr. Craig ha formulado estos argumentos de forma deductiva para su simplicidad y claridad. Es decir, los formuló en términos de unas premisas simples que luego llevan lógicamente a una conclusión. La ventaja de hacerlo de esta manera es que los hace muy sencillos de captar, los hace fáciles de memorizar y usar y los hace muy claros. Bien, hasta aquí dejo este video. En el siguiente video les compartiré qué hace que un argumento sea bueno. Así que espero que lo puedan seguir. Dios los bendiga y nos vemos en otro video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!